¿Qué pasa con el director de Amazon Prime Video en México? ¿Qué pasa con el director de Amazon Prime Video en México? Max, Nazareno Casero, Historia de un clan, y Juan Palomino, Magnífica 70, este último es quien más se parece físicamente al futbolista. Otra de las revelaciones sobre esta biografía que será filmada en Argentina, Uruguay, España, Italia y mayoritariamente México, es que también participarán las actrices Julieta Cardinali, en terapia, y Laura Esquivel. Patito Feo, en el papel de Claudia Villafañe, la esposa de Maradona por una década hasta 1999 con quien concibió a sus hijas Dalma y Giannina y con la que ha protagonizado varias peleas legales y mediáticas. Maradona, se une a la creciente lista de las series originales de Prime Video en Latinoamérica de la cual es parte la exitosa serie Diablo Guardián, el recientemente anunciado LOL, Lasto and Lauguin, protagonizado por Eugenio Derbez, y un extraño enemigo con Jiménez Cacho, que se estrenará el 2 de octubre ya que habla sobre el movimiento estudiantil de 1968. Esta biografía podrá reivindicar la imagen del astro argentino como ocurrió con Luis Miguel, la serie. Más noticias en MSN Los mayores escándalos de Diego Maradona